Este video es patrocinado por HeyWallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Pero vamos a hablar de eso, Seba. Primero que nada, ¿cómo ves el tema de la guerra? ¿Se soluciona? ¿Continúa? ¿La OTAN? Etcétera. Adelante. Bueno, yo lo que te puedo decir es que si efectivamente se está pavimentando el regreso de Donald Trump, hay un cierto interés del establishment. Yo creo que decir, ¿sabes qué? Que regrese Trump. Hay varias razones por las cuales se quiere tener de regreso a Trump. La primera, evidentemente, por una especie del país que está polarizado, es decir, un mandato Trump, uno Biden, otro le toca a Trump, y el que sigue yo creo que les va a tocar a los demócratas. Otra razón tiene que ver con la crisis migratoria, eso hay que decirlo, eso le toca a México. Biden, su gestión, no ha sabido tomar o asumir una posición respecto a esta crisis. Biden, por un lado, no quiere deportar a tanta gente para que no le digan deportador en jefe como a Barack Obama, pero al mismo tiempo, pues hay una crisis migratoria que está siendo explotada por el Partido Republicano, y de hecho Donald Trump, bueno, tiene una narrativa, un discurso que explota en mercadotécnicamente esa crisis que está ocurriendo, y que yo creo que es algo que le compete bastante a México, porque, vamos, si regresa Trump, el país que más va a estar sobre la mira es México. ¿Cuál es la diferencia entre el enfoque de Biden y el enfoque de Trump? El enfoque de Biden, o sea, al final es un mismo imperio, pero en decadencia, que tiene dos opciones. Una es para sobrevivir, aferrarse, a conservar su imperio, como lo está haciendo Biden, que está provocando guerras en Medio Oriente, en Ucrania, y quiere otra en Taiwán. Y la segunda opción es la postura Trump, que es, bueno, pues si el imperio está en declive, pues mejor lo achicamos, nos enfocamos en Norteamérica, y tratamos de resolver todo, todo lo que tenga que ver con Norteamérica. En ese sentido, si ganara Trump, pues el país que más va a estar presionado va a ser precisamente México, a diferencia de con Biden. Esto yo creo que sí interesa bastante, porque Donald Trump nos obligaría a que le resolvamos la crisis migratoria, y también la crisis del fentanilo. Ahora, ¿crees que ahí podría entrar la Border Patrol a la frontera sur de México? ¿Crees que Claudia se aceptaría ese trato? Bueno, sería un choque. Igual, habría choques entre... Acuérdate que Donald Trump tiene el TLC para extorsionar a México. O sea, cualquier cosa que no le guste de México, te cancelo el TLC y vas a ceder, ¿no? Ahora, en el caso de las guerras, o sea, ¿qué podría pasar, por ejemplo, con Ucrania? Pues yo creo que la guerra va a continuar. O sea, aunque Estados Unidos tenga a Donald Trump. En ese caso, yo creo que se convertiría en una guerra un poco más de finte europeo, porque ante todo la OTAN, y bueno, si tú ves el tema, si tú ves lo que ocurre en Europa, pues toda Europa se prepara para la guerra. Entonces, no veo cómo, si tú ves Alemania, que se está creando su economía de guerra, Gran Bretaña, Polonia, Lituania, los países bálticos, yo no veo cómo ese conflicto se pudiera apagar. Más que nada porque no hay una intención real. De hecho, lo que hemos visto en los últimos días es que Biden le está atizando con más fuerza. Ha habido atentados en territorio ruso contra población civil, usando armamento de Estados Unidos, satélites, tecnología militar. Entonces, no veo cómo se vaya a apagar ese conflicto. Además, sabemos que la CIA, la OTAN, son entes separados. O sea, independientemente de quién sea el presidente de Estados Unidos. Y bueno, ya en el tema económico, en general, pues sí, pues vas a tener una deuda cada vez más grande, tasas de interés también complicadas. Y normalmente los imperios, antes de irse a la quiebra, o sea, antes de que explote una gran burbuja, antes se van a la guerra. O sea, eso yo creo que todos debemos de ser muy conscientes. No es como que vayamos a ver a Donald Trump o a Biden en el siguiente mandato, diciendo, ¿sabes qué? Ya quebramos. No, eso no pasa. O sea, lo que pasa es, vamos a la guerra, ¿no? Y qué es una guerra, pues es una destrucción de riqueza, una reducción de la población y un ajuste también, porque en el sistema capitalista, fíjate, cuando en el comunismo se agotan los recursos, se crean las filas y se empobrece la gente, como ocurre en Cuba o en Corea del Norte. Pero en el capitalismo, cuando se agotan los recursos, todo mundo va a la guerra. ¿Cuba? A ver, que era, que si va a haber guerra y cómo nos va con México y este cuadro. El tema de la guerra, ¿se resuelve, no se resuelve? El tema de economía, Estados Unidos tiene el aterrizaje, si sí, si no, y además, ¿cómo va a ser el trato con México con la doctora Claudia Sheinbaum? Bueno, la guerra muy probablemente siempre va a ir de la mano con la economía. Si vemos un aterrizaje forzoso, que todos los datos los avalan, aunque quieran maquillar como el PCD que se dio hoy, o quieren ver que la economía va bien en Estados Unidos, que la realidad es que ya está en una decadencia muy, pero muy grave, que vamos con un aterrizaje forzoso, que por ende, quien esté, esté Biden o Donald Trump, si hay una crisis que todo apunta para los siguientes años, va a haber una tercera guerra mundial, porque ya vimos que las guerras pequeñas, en allá, bueno, de aquí en Europa o en Medio Oriente, no es lo suficiente para acelerar la economía de los Estados Unidos. Necesitan una guerra grande si viene una recesión fuerte. ¿Cómo nos va a afectar? Bueno, la relación con México, yo creo que va a ser buena, con una doctora Claudia Sheinbaum, que viene con un voto popular demasiado grande, va a renegociar con Donald Trump muy probablemente, tiene las mismas ideológicas, más que nada, de la misma escuela de López Obrador, tiene las mismas políticas económicas y va a buscar un ganar-ganar con un Donald Trump que viene fuerte, pero que es muy agresivo siempre en el discurso, siempre con su presencia, con ese de siempre yo soy el primero, siempre tener esa postura más erguida de que yo soy más que tú, va a negociar con esta Claudia Sheinbaum, muy probablemente va a ser ganar-ganar porque nos necesita y ya el mismo Marcelo Ebrard lo dijo, Estados Unidos ya está viendo que dependen mucho de los semiconductores chinos, nosotros tenemos litio, nosotros tenemos los recursos y Estados Unidos depende más de nosotros que de ellos mismos, entonces ya los secretarios que, bueno, más que nada Marcelo Ebrard, ya lo dijo, ya está más enterado, tiene las amistades allá con el establishment y con una doctora Claudia Sheinbaum que yo creo que nada más va a hacer trámite, firmar, a ver cuáles son los acuerdos, ganar-ganar, ya se pusieron las bases, pero si se desata una tercera guerra mundial, nosotros sí o sí, geográficamente, vamos a estar en un bloque que viene de decadencia, pero es lo que vamos a ver con ese escenario. Mira, bueno, yo nada más para dar mi opinión, en el tema de la guerra, yo sí veo a un Donald Trump negociando ya la rendición de Zelensky o bien pasándole la pelotita a Europa y si ellos quieren continuarle, que sea el gasto de los europeos, pero sí dejaría, se alejaría ya de este pleito, él tiene una buena relación con Vladimir Putin, que entiende muy bien el tema de llevar buenas relaciones, hay que acordarnos que él precisamente fue el primer presidente que fue a Corea del Norte a intentar solucionar los problemas que tenía con Kim Jong-un y eso no pasaba, o sea, creo que varios, varios presidentes estadounidenses simplemente se iban a, o preferían, aumentar las tensiones en vez de intentar resolver algo, yo veo que este Donald Trump podría bajar las tensiones, y eso nos lleva a que significaría que Estados Unidos tendría que bajar o crearía una desaceleración económica, ahora esta desaceleración económica, pasándonos al tema de economía de Estados Unidos, yo lo que estoy viendo con Donald Trump es que va a aumentar los aranceles en contra de China, van a ser generalizados, y esto significa que de entrada, ese acto es inflacionario, al ser inflacionario, normalmente si compras algo chino te va a salir mucho más caro, va a causar que se empiece a neutralizar, fíjate lo que está haciendo Donald Trump, quiere separar a Estados Unidos de China, lo más pronto posible, China trae el tema de la agenda China 2050, donde China se vuelva la superpotencia, ahorita estaba saliendo una noticia, de que los BRICS ya quieren dejar de usar el dólar, en los siguientes tres años, eso significa que China, al momento de enfocarse, en ser la nueva, el nuevo centro, el nuevo poder, Estados Unidos quedaría con un segundo nivel, y así como tú dices amigo Juan, lo que hace a Donald Trump, es enfocarse ahora su vista, en Norteamérica, ya es más, hasta en toda América, ya quitarse a un lado, ya Europa, lo dejas allá, ni modo, y Estados Unidos, con lo que tiene, con lo que se queda, sería con el resto de Norteamérica, y bien de América, y eso es lo que está haciendo, con estos aranceles, quitar la dependencia, que actualmente tiene Estados Unidos, hacia China, es un corte, al cordón umbilical que tienen, pero terminando el tiempo, nace entonces, un nuevo ser, una nueva entidad, que sería Norteamérica, México, Estados Unidos, y Canadá, México en este caso, pasa a ser la China del Norte, alguien en Twitter, me estaba peleando ahí, que porque dije, China del Norte, que México somos un país, creativo, soñador, bla, bla, trabajador, si, si lo podemos ser, pero al final del día, tenemos una moneda, más barata, y eso significa, y de hecho con Banxico, haciendo que se devuelve, nuestra moneda, significa que ahorita, nosotros estamos, haciendo el caldo gordo, a los gringos, absorbiendo parte, de esta inflación, ellos imprimen el dinero, nos lo mandan nosotros, nosotros les mandamos productos, y agarra Banxico, el dinero que les mandaron, y se lo devuelve, a la Reserva Federal, de manera ordenada, para que no cause, mayor inflación en Estados Unidos, para los bonos, entonces, eso es lo que estamos, lo podemos comprobar todo, a través de, ver las compras de Banxico, y eso es a lo que yo voy, creo que, creo que, en estos momentos, Donald Trump, lo que haría, sería intentar, hacer una desaceleración económica, al mismo tiempo, podría esto llevarnos, a una recesión, no lo creo, no lo sé, no lo, no sé si sería, tan posible, y en el tema, de la relación con México, necesita a México, eso es en definitiva, necesita a México, para poderse, independizar de China, o sea, es que al final del día, Estados Unidos, va a depender, que alguien más, saca esa chamba, y además, lo que a mí me gustó, y pocos lo hablaron, el día de ayer, es que cuando le preguntan, a Donald Trump, acerca de Israel, él dice, que está muy del lado, de Israel, y algo que yo, vengo comentando, es que hay que acordarnos, que religión, tiene detrás Claudia, porque esto es bien importante, esto es un tema tabú, que muy pocos, se atreven a tocar, pero a mí, como me vale, tres kilos de cacahuate, hablar de ese tema, y que me funien, yo lo voy a hablar, si Claudia, trae al judaísmo, detrás, este judaísmo, se comparte, es una comunidad, y eso es lo que yo, vengo diciendo, es una comunidad, también Javier Milley, exactamente, exactamente, y de hecho, Javier Milley, trae buena relación, con Donald Trump, ojo, porque entonces, podríamos empezar, a ver un eje, eje, fuera de ideologías, de izquierda y derecha, puede ser un eje, y ahí, ojo, si América, América refiriéndome, a todo el continente, si Estados Unidos, quiere ya controlar, a todo el continente, ya está de punta a punta, ya tiene de punta a punta, hasta Argentina, ya tendrían, el eje completo, ya nada más, sería enfocarse, en los países del medio, y por eso yo veo, que va a haber, una buena relación, con México, va a haber una relación, de respeto, es más, yo me voy a atrever, a decir, que va a haber, una relación, de más respeto, Donald Trump, no se va a atrever, a pelearse, con Claudia Sheinbaum, precisamente, por la comunidad, que respalda, a Claudia Sheinbaum, no por Claudia Sheinbaum, no, por la comunidad, que le respalda, porque Donald Trump, no se va a ponerse, a pelear, contra los dueños, del dinero, o sea, es un tema tabú, que alguna gente, se ofende, de modo, pero yo lo veo así, que no, No,